Mirad cómo está ahora mismo todo Madrid, o sea, mañana es festivo y estáis repleto de gente. Voy a hacer preguntas sobre el fútbol, sobre la derrota de España, qué piensan los españoles, qué piensan de Luis Enrique si quieren que continúe streameando o que continúe como entrenador y bueno, pues qué selección quieren que gane entonces el mundial si no es Españita. Dentro vídeo. ¿Quién pensáis de la derrota de Españita? ¿Qué frase dedicáis a Luis Enrique? Una decepción, una decepción. Es que los tres veteranos, los tres fallan. Deberían haber sacado a quién creéis. A Pedri Asensio y quién más, Ana. ¿Qué selección va a ganar el mundial? Brasil. ¿De qué equipo sois? Del Madrid. ¡Del Madrid! ¡Alepa al latín! ¡Madre, tío! Y ahora quiero que, bueno, intentéis pronunciar estos nombres que son los, bueno, los jugadores con nombres más complicados de todo el mundial, ¿vale? El primero, portero de Camerún, a ver quién lo dice, tú. Simón. 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 A ver. El primero. Simón. Napa. ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? Frankie de Jong. De Jong. Uy, ese va a ir el último. ¡Kilio de Madrid! ¿Qué te cae? ¿Qué te cae? ¡Que venga, que venga! ¡Que venga, que venga! ¡No, que venga! ¡No, que venga, que venga! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Fuera del canal! No, es broma. ¡Fuera, fuera del canal! ¡Fuera, fuera! Portugal. ¿Sus madridistas? Sí, sí. ¡A la Madrid, así me gusta! Muy bien, vale. Entonces, me vais a contestar a tres preguntas, ¿vale? Uno, ¿qué jugador en medio del partido se sacó un chicle de los calzoncillos? Os digo, ¿quienes? A, Coque. B, Cristiano Ronaldo o C, Neymar. Cristiano Ronaldo, diría yo. Muy bien, muy bien. Ahí, el bicho, el bicho. Vale, siguiente. ¿Quién dijo esta frase, vale? Jugamos a los Simeone y ganamos. A, Coque, B, Morata o C, Bono, portero de Marrocos. Ni idea, yo ni idea. Coque, diría yo. Lo dijo Bono, lo dijo Bono ayer. Lo dijo Bono ayer. Vale, chicos. Quiero que me legáis el nombre de estos jugadores porque son súper difíciles de pronunciar, pero bueno, a ver si lo conseguís, ¿vale? Lo primero, Camerún, el portero de Camerún. Venga, tú primero. Venga, va, va, va. Simón. Por ejemplo, muy bien. No lo sé decir ni yo, vale. ¿Portero de Polonia? Eh... Usovski, Usovski, eh, Sini. Muy bien. Y por último, venga, este de aquí, de Marrocos, que juega ayer. Hace... Muy bien, por ejemplo, ya os daría, vale. Pues gracias, chicos. Adiós. Luis Padrique continúa streameando como entrenador. Yo creo que streameando se le da mejor. Se le da algo mejor, ¿no? Vale, entonces, ¿y qué selección quieres que gane el Mundial? Si no es españita. Argentina, ¿no? Argentina. ¿De qué equipo eres? El Barça. Ah, bueno, venga, va, Messi, venga. Va a ganar el último Mundial. Gracias. Luis Enrique dijo que los deberes había que hacerlo. Si en España, como no hacemos los deberes, es lo que ha pasado. Pero, que los penaltis no... Eso es lo que nos pasa. No ha funcionado. Vale, ¿y queréis que continúe streameando o como entrenador de la selección? A ver, Luis Padrique, yo por mí se podría llevar un premio al mejor streamer de revelación, streamer revelación del año. Es que probablemente lo haga. Vale, chicos, y si no es españita, ¿quién queréis que gane el Mundial? A mí me gustaría que gana Argentina. Vale, ¿y qué selección queréis que gane el Mundial, entonces? Brasil. Brasil, ¿no? ¿O Argentina? Argentina, Argentina. Argentina, vale, chicos de Marrocos. No pienso nada. Horrible. Horrible, no, gracias. ¿Qué es la posible relación de Leonor, la princesa, con Gaby, el del Barça? Heavy, ¿eh? Que ojalá. 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 Ojalá sea real. O sea, ya te digo. Sería precioso. Vale. Sería precioso. ¿Qué jugador? Os voy a dar tres opciones. ¿Creéis que si llega a la final con su selección va a ser, bueno, pues el jugador clave que va a marcar el gol para ganar el Mundial, ¿vale? Uno, Haaland con Noruega. B, sería este Marcelo con Brasil o Benzema con Francia. Sí. Sí, Benzema. Bueno, chicas, decirles que era una broma porque ninguno de los tres juega en la selección. ¿Os lo creéis, no? ¿Quién era de España ayer? Para redes. Lamentable. Lamentable. Luis Padrique, ¿qué continúa? ¿Stremeando o siendo entrenador? Streamía mejor. Streamía mejor, la verdad, ¿no? Vale. Y si es España, ¿qué selección queréis que gane el Mundial? Brasil. Argentina. ¿De qué equipo sois? Yo del Madrid. Del Barça. ¡Ah! Eso ha notado. Eso ha notado. Vale, gracias, chicos. Vale. ¿Quién queréis que gane entonces si es España? Brasil. Argentina. 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 ¿De qué equipo sois? Peraleti. Peraleti también. Per Madrid. Per Madrid. Os voy a hacer una pregunta, ¿vale? ¿Qué jugador, si llega a la final con su selección, creéis que va a marcar el gol decisivo? Os doy opciones, ¿vale? A. Haaland. B. Marcelo. O C. Benzema. 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 Bueno, pues deciros que ninguno juega en ninguna selección. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vale, y por último, ¿vale? ¿Qué pensáis de la posible relación entre Gaby y la princesa Leonor? Para tal, para tal, porque no. O sea, es que lo queréis para vosotras. O sea, es que lo queréis para vosotras. O sea, es que lo queréis para vosotras. ¿Qué? Y Gaby. Los dos. Partidazos. Llorente. Aquí hay una, vale. Bueno, chicas. Unisimo. Todos, todas para ellas. Vale, gracias, chicas. Argentina. ¿Eres del Barça? No es por eso. Es que Argentina me parece una selección que apoya mucho. Pues sí, di que sí. Así que me gusta mucho. ¿Y tú? Brasil, Portugal, Argentina. Marruecos. Francia. Francia, mira por Francia. La Francia en vape. Vale, chicas. ¿Y qué pensáis sobre la posible relación entre, bueno, Gaby y la princesa Leonor? Ah, ya. Me la ha dicho mucha gente y yo, o sea, todo el mundo dice el rey de España. Pues mira. Pues sí, mierda. Oye, es que si... A la chica le gustó ahora, pues como a media España. Ya está. Todos le queremos, todos le queremos a Gaby. Vale, chicas. Y por último, ¿vale? Os voy a decir tres jugadores y me tenéis que decir qué jugador creéis que si llega a la final del Mundial, ¿vale? Va a marcar el gol decisivo, ¿vale? Para su país. A. Haaland. B. Marcelo. C. Benzema. Benzema. Voy a decir Benzema. Entre Benzema y Barcelona, diría yo. Te lo dejo a ti, te lo dejo a ti. Yo no entiendo. Bueno, chicas, por deciros que lo siento, pero ninguno estaba jugando actualmente. Era broma. Era broma. Ya está. Era broma. No tenemos ni idea de fútbol. Bueno, chicas. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, para todos mis seguidores que no saben españoles, mirad, esto es Made in Spain. Los buenos bocadillos de jamón. Y la famosa doña Manolita de la lotería de Navidad, mirad qué bonito. Mi superfren, barra cámara, barra te amo con locura, cámara. Sergio. Sin ti nada sería posible. Y nada, ahora vamos en búsqueda de una camiseta de Brasil, ¿no? De Vinicius. Del Vinicius. Así que nada, a ver si hay suerte. Vale, mirad qué bonito está Sol. Ahí nos tomamos las uvas todos los madrigleños. Y el año nuevo, obviamente. A Sergio, que te pienso. Y nada. Está lleno. Pues estamos en pleno sol. El reloj de sol, el arbolito ya encendido. Y nada. Y poca peña se ve. Está llenísimo. Aquí están los marroquíes ayer celebrando que habían ganado. Otro arbolito. Estamos en la Plaza de Obra. Pues este es el Palacio Real. Estamos en búsqueda de una camiseta de Brasil o Argentina o algo para comprarme. Y es que no encuentro. Así que no os lo enseño. El Palacio Real. Qué bonito. Detrás mía tengo la nueva tienda del FC Barcelona que han abierto aquí en Madrid, en todo el centro. Madre mía, madre mía. En la calle Arenal, mirad. Para todos los catalanes y del Barça. Bueno, mirad la de Marroquís que hay ahí con la bandera. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Me he cagado! Acaban de decir un petardo. ¡Ay, Dios mío! ¡Que me he cagado! ¡Ay, me voy, me voy, me voy! Digo, me meto ahí a entrevistarles. Ni de coña. Me voy. Bueno, mirad la Gran Vía. El edificio de Suez famoso. Estoy cruzando la calle. Mirad. Todo el mundo que no seáis de Madrid. ¡Qué bonito, qué bonito! Mi grabación de hoy termina. Os subiré todo a TikTok, a Instagram. Y nada, seguidme en mi red y suscribiros para más contenido así. Y espero que os guste las entrevistas y todo lo que he preguntado. Un besito. Bye. ¡Niveles, madriguistas, niveles! ¡Suscríbete! ¡Niveles, madriguistas, identification! ¡No, no lo champ 1996!